Desnudo bajo las lluvias, un simple corazón, tan loco como el deseo, absurdo como el dolor, y tan inútil como una oración, entre los restos del naufragio, la esperanza puede aún renacer, la vida empieza en cada amanecer, tan triste que la tristeza, más amargo que el hielo, pasa un siglo, un minuto, y tanta desilusión, ácido como tus besos, veneno como tu amor, duele la reina, yo soy el bufón, y la partida ha terminado, aposté al color equivocado, el calendario es el principio del fin, esclavo de tu ausencia siempre, nacido para perderte, esclavo de tu ausencia siempre, nacido para perderte, estoy solo y a la deriva, te busco y tú no estás, caigo de nuevo en tu trampa, de ti no puedo escapar, voy del cuerpo a nunca, prisa y desilusión, con sueño equivocado, con asido el error, y me confundo también de canción, en mi espejo cuando extraño, y no es hoy, ni mañana, ni ayer, promesas rotas, una y otra vez, oscuro como tu olvido, absurdo, puro el dolor, cual ha sido el error, cual ha sido el error, el error, cual ha sido el error, el error, el error, el error, cual ha sido el error, el error, el error. Mano rotina, desnudo bajo las lluvias.